Esto se llama y nos dice cuánto daría yo por tenerte entre mis brazos, en este momento dice cuánto daría yo por tenerte en mis brazos eternamente, amarte sin límites Cuando quisiera cerrar mis ojos y verte en mi mente, besarte un cuerpo hasta el día siguiente, sentirme bueno de todo tu ser Cuánto daría yo por tenerte en mis brazos eternamente, amarte sin límites Se llama Cuánto daría yo, llegó mi amiga Lupita la coqueta, ahí está para Susana, la ex, el cachetón de Ojalá Sí señor, ahí va, ahí va, ahí está para mi amigo Nicho Cuánto daría yo por tenerte en mis brazos eternamente, amarte sin límites Cuánto daría yo por tenerte en mis brazos eternamente, amarte sin límites Ay, qué bonito tema dice Cuánto daría yo Cuánto daría yo Tiene con todo, tiene con todos los AUSA 2020, señor, aquí va Aquí va, aquí va Cuánto daría yo Cuánto daría yo Cuánto daría yo Buenos días para Loco Arturo Está con nosotros esta mañana, Loco Arturo Y está para la señora de las seis décadas Y para mi amiga Rodríguez, Cari, donde quiera que andes Donde quiera que estés Saludos esta mañana Desde la Catedral de la Salsa Romántica ¿Qué va? Desde la capital del Esmog Higo sonido sonero El conquistador de los ángeles California ¿Qué va a conquistar este hombre? Buenos días Lupita ¿Cuánto daría yo Aunque estuvieras aquí conmigo Quererte, amarte Y sentirte solo mía ¿Cuánto daría yo Aunque estuvieras aquí conmigo? Cuerpo a cuerpo, noche, noche, piel a piel Amándote ¿Cuánto daría yo Aunque estuvieras aquí Porque me amaras a mí De amanecer ¿Cuánto daría yo? ¿Qué bonito tema de verdad? Híjola Pues vamos a continuar en este programa Jóvenes Ahora vamos a iniciar ya con las complacencias En esta mañana Vamos a complacer a mi amigo El cachete de Ohio Yo no sé si usted me existe en Ohio Que vive en Ohio Pero en total no importa